Hola que tal mi nombre es Jonathan Rico de jonathanrico.mex.tl o también para quienes me ven a través de JoeTub Primero una disculpa ando un poco agripado y la verdad es que no, no me esperaba que me diera gripa en tiempos de calor Pero bueno, nos pasa, bueno y sin más detalles entramos al tema del día de hoy El tema del día de hoy es en relación un poco con lo que estábamos hablando ayer o antier acerca de la imagen Pero en este caso te voy a hablar más acerca sobre de tu lenguaje corporal y tanto también tu lenguaje verbal ¿Qué tan importante es tu lenguaje? Porque tu lenguaje, a través de tu lenguaje permite que le estés tomando atención a la persona o no le estés tomando atención De hecho se dice que es más viable conocer la persona por cómo se comporta y cómo habla Y de hecho también la educación se mide a través de estos parámetros Muchos le damos vueltas al asunto y decimos que no es cierto Pero sí, realmente si analizamos el comportamiento, la cultura que tenemos como seres humanos Pues bueno, hay diferencia con unos y otros Y bueno, también el éxito también depende de esa parte Que realmente tu cuerpo, tu postura y también tu lenguaje sea sano y sea profesional Aunque sea algo sencillo, aunque realmente tú digas Pues es que realmente mi trabajo no es de hablar bonito y cosas de ese tipo Sino más que nada, pues es el que realmente le pongas atención e interés Y bueno, hablando ya en la forma de hacer No tanto de decir, sí también de decir Porque finalmente influye, pero más tu comportamiento corporal Y de hecho, te das cuenta que de hecho gente que camina lento Es gente que es indecisa, gente que tiene depresiones O gente desanimada de la vida, de muchas cosas Te recomiendo que empieces a cultivarte constantemente a través de cosas positivas Y que te llenen tu alma, tu espíritu, tu ser Y sobre todo, pues empieces a mejorar esa postura Porque finalmente somos seres humanos Y tenemos la oportunidad de ser felices ¿Te gustó este video? Dale like Comparte y sobre todo aprovechalos estos cortos videos Que lo hago con la única intención De que sean de provecho y beneficio Para tu negocio, tu trabajo y tu persona Gracias, que tengas la mejor de las suertes